¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, hay poder, sin igual poder. En Jesús, quien murió, hay poder, poder, sin igual poder. En la sangre que él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, hay poder, sin igual poder. En Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder. En la sangre que él vertió. ¿Quieres ser libre a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder, tan solo hay poder en mi Jesús. Tan solo hay poder, hay poder, sin igual poder. Tan solo hay poder, sin igual poder. En Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder. En la sangre que él vertió. En la sangre que él vertió.